En las últimas semanas, la prensa no ha dejado de hablar acerca de los asuntos familiares de los Windsor, ni de elaborar conjeturas acerca de cuáles podrían ser los próximos movimientos de los royales, a pocos días de la Navidad y de que se celebre su típica cena en la finca de Sandringham. La causa por la cual Carlos III y toda su familia no ha dejado de estar en boca de todo son las fuertes confesiones hechas por el periodista británico Omed Scooby en su recientemente lanzado libro en Gami, en el cual menciona muchos de los asuntos que habrían llevado a la quiebra total de la relación entre los duques de Sussex y el resto de la familia real. Una de las causas más sorprendentes señaladas por Scooby, tiene que ver con el racismo que existen dentro del reino británico y como Kate Maddleton y su suegro, el monarca, pudieron haber orquestado una serie de comentarios racistas en contra del hijo mayor de Harry y Meghan, el príncipe Archie, quien, por razones de genética, tenía la posibilidad de nacer con rasgos afroamericanos, por herencia de la madre de Markel. La razón por la cual el primogénito de Isabel II no asistirá al servicio de villancicos de Kate Maddleton no tiene que ver precisamente con fricciones entre ellos, ya que se ha demostrado en la recepción anual del parlamento, sucedida el pasado 5 de diciembre en el palacio de Buckingham, que Amoslo y Els continúan manteniendo una relación cordial pese a los dichos que los desprestigian. La verdadera razón por la cual nuera y suegro no se reunirán en los actos previos al servicio oficial de Navidad de los Windsor tiene que ver con motivos de agenda, pues el palacio de Buckingham anunció que el rey tiene previsto asistir a un evento el mismo día de la recepción decembrina de Kate a una reunión en su finca de Ygrove en Gloucester City, a más de 100 millas de distancia, donde asistirá a una celebración del arte por su fundación. El servicio organizado por la princesa de Gales llevará por título juntos en Navidad y se celebrará en la abadía de Westminster de Londres. Esta información se difundió en un comunicado de prensa hecho por la Casa Real, en el cual anunció. Sus altezas reales el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros de la familia real asistirán al servicio de villancicos Together at Christmas en la abadía de Westminster el viernes, 8 de diciembre, enviando un mensaje de unidad familiar a los observadores del mensaje. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la familia real